No te apresures, yo sé lo que soy, lo que yo Me manda un mili, 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 um Yo pego un pili, 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 um Me manda un mili, 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 um Yo pego un pi, 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 pili, um, pili, um, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo Solo, solo, yeah Pi, 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 pili, um, pili, um, yeah